Buenas dias, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos ahhh Buenas noches, sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos, yерьmos a hiện serve en el super gameplay Antes de empezar el vídeo quiero darles las gracias por pasarse así como también invitarlos a suscribirse si son nuevos por aquí dejar un like es dar amor al video Ah si, como el final del fantasy es un juego bastante extenso haré pequeños cortes, no les hagan caso Y sigamos con todo Creo que tienes que ganar el torneo Porque por historia si quieres no ganas Igual avanza, pero Si tú ganas, te dan algo Creo que es el balón para que Waka tenga el arma más ¿Acá hay algo? Ajá, encontré algo ¿Qué hay acá? Ultrapocion Eso no era lo que quería ¿Cuánto acá? ¿Quién está aquí? Este es el vestuario de Lockegors Les voy a dar este Hay un ronzo también, hay este Una Kimari hembra Ya, vamos a las tiendas Acá abajo hay una tienda justo, miren Todas las reglas No mucho, ¿no? 12 minutos Vamos a buscar Diversión en las calles Un ronzo por allá ¿Qué hay por acá? Hay Hay bastantes muelles, ¿no? Muelles y más muelles No hay nada botado por aquí, ¿no? Ajá Ajá, miren lo que encontré por aquí Esfera de poder Y ahora que hay Esfera de vitalidad Bueno Sí, me vale Y acá atrás, ¿qué hay? No hay nada Parece que no hay nada Voy a seguir avanzando por acá arriba Le doy la contra del mapita Sé que no es bueno, pero Vengo por acá Subo por acá Bueno, asumo que también debe haber alguna cosita por acá No, no, no hay nada Creo que por acá era donde estaba el barco al comienzo No se puede mover la cámara tampoco Así que muy poco es lo que puedo explorar Me parece que acá está Yuna Al comienzo del X2, me parece Aquí está Acá hay unos Wado A la Wado Este año hay poca vigilancia Espero que no pase nada malo ¿Por qué lo dices justo En este momento, ah? Algo trama este Wado Yo sé que tengo tramas Tiene una cara de malotes Malulos Ven por acá Hay un mosquito Que está pasando al costado de mi lámpara Y su reflejo se Se vuelve gigantesco Es muy raro ¿Qué hay aquí? Con la de Feni Justo lo que me gasté Qué bueno Bueno, me voy Por acá debe estar Oron Oron My friend Oron Y acá ya estuve No, tampoco he estado aquí Bueno, es bueno explorar Así que voy a hacerlo 600 guiles Bueno Plata es plata Y acá también hay otro cofresinho Lanza de agua No creo que Kimari necesite esa lanza Pero Está bien llevarla Baja, 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 baja Vende salvo Ajá Yo sabía que vendías algo Muéstrame armas Ataque físico Creo que fraternidad va a seguirnos hasta el final Tengo ambidextro Penetración Tengo una placa de festos ¿Se acuerda que agarré una? Esto me interesa Esta Y esta No Me gasté la plata Y vendenme objetos Siempre es bueno objetitos Tengo 5 pasiones Vamos a comprar 2 No 2, 3, 4 3 Tengo 5 Y pasiones Vamos a comprar 10 Antígotos tengo 3 Un par de colirios Ya está Me quedo con poquísima plata Pero vale la pena Lo que sí No sé si vale la pena Es lo que compré en armas Ya está comprado Era por abajo Así que voy a ir por abajo Vamos a ver Qué está pasando Qué está pasando Qué hora es Son las 2 y 18 De la madrugada Ajá Una escenita Tíos Con sueño Pasa Tíos Paras con sueño Paras distraído Ahí están Ok Ahí está la La televisión Qué raro ese micrófono Es más raro que mi micrófono De todo se ríe Hay una Déjenme pasar por favor Déjenle pasar Es lo importante Ah La estaban entrevistando Ok Hice Hice Cámara Pero es un arma No Qué famosa eres Menos Algo Vamos a subir Qué pasa Yuna Tranquila Ojalá no me pierda Yuna Ahí está Con silbada La silbada Ah Creo que le enseñé a silbar No Animamos a ser los jugadores Ojalá no me pierda Practica Hey Usa eso Si nos quedamos separados Entonces Vengo a correr ¿De acuerdo? Bueno Supongo que deberíamos estar Sí Señor Sí Señor Te dice ser un loquillo Te dice ser un loquillo Vamos por acá A buscar Algún ítem Perdido Te daré la cuenta Un toque al Al mapa Hace un ratito Me hace recordar bastante En la La ciudad que está en Star ¿Se acuerdan? De Final Fantasy VIII En el disco 3 No sé por qué Tiene un aire Súper futurista Por acá Ven por acá Vamos No te pierdas Yuna No te pierdas Yuna 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 Leska No te pierdas Por acá No sé dónde estamos viendo Pero Qué ciudad más grande Es la segunda ciudad de Spira Besaidóquilica No suelen crecer mucho Por simple Se junta mucha gente Lo cual es raro ¿No? ¿Luca es segura? Es igual Pero tiene el estadio La región lo protege Con todas sus fuerzas Protegen el estadio Nuestro único entretenimiento En Spira no hay mucha diversión Cuánta presión Sí, pues Por eso les pagan millones Pues este ¿Sabe acá también es así? Más o menos Muy altos Y todos pegados Oh Deben ser altísimos ¿No tienes vértigo? A ver Sayon Vamos a buscarlo A Auron A Auronplay Por acá No hay nada Por acá hay algo A ver Vamos a subir un rato Por acá A ver A buscar Que podemos encontrar Y acá arriba hay Escaleras Más escaleras Ajá Así de De la nada De jajas Mil euros Mil euros Mil guiles Ah, los cruzales ¿Qué es aquí? El camioneta va a empezar Buscó a alguien Buscó a otro sitio Aquí no hay casi nadie Todos están en el estadio O mirando el partido En la esfera Descendante del Bistbol ¿No van a ver ustedes? Esperamos a los dos mensajeros ¿Cuánto tardan? Si pasamos a ellos Y vamos a ver el partido Claro, estamos al servicio Señor, por favor ¿Ves lo que quiero decir? Podemos estar un poco tarde Pero vamos a ver Y será mejor que estés ganando Todos están sincronizados Pero el Bistbol Es la pasión Es la Eurocopa Es la Champions Quédate y una No eres como Ashley Ajá Ashley se hace un programa Porque si la dejas No te dejan avanzar Vamos por el medio Pues como dice El mapita Un bar Ok No hay nadie acá Mentira No está Eso parece Fue un mal Un mal talán ¿Por qué ha venido Kimari? ¿Qué pasó? Va a comenzar ¿Por qué cae a Kimari? Dice años sin ver a Yenke Habla Kimari es ronzo pequeño Hay un tema con Kimari Le hacen bully ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigos? Nosotros le enseñamos mucho En el tiempo de Hornmord Viran Le enseñó a Kimari Para ser Tal vez le enseñó mucho ¡Vamos! ¡Azul! Le hice un joyuke ¡Vamos allá! ¡El torneo se empieza! ¡Es el juego! De todas las piedras se han reunido aquí Fuerza y habilidad Empezamos el torneo con Kimari golpeándolos A estos bullying Es el espíritu de esta competición A esta huaca A los ganadores, pero honremos también a los vencidos Que llevan sea con vosotros Esas animaciones me encantaban en la Playstation 2 Eran lo máximo Mismo piscina, claro, el piscinón Les darán el branquia, supongo, ¿no? Porque es debajo del agua todo Debajo del agua Es como las piscinas inflables que te compras y pones en tu techo Oh, que empiece El mega partido ¿Que ya empezamos? No puedo creerlo ¿Dónde está tíos? ¿Tíos no va a ir? Oh, ya llegó tíos Creo que él no juega el primer partido No me acuerdo Yo soy sincero, no me acuerdo Que comience el duelo Pipi Timbra Pita el árbitro Y comienza Ah, con cámara Con cámara lenta Vamos a dejarlo por aquí Si les gustó el video Dejen un apoteósico like Si no, dejen un comentario Y comparten el video Me durerían un montón Gracias a los que llegaron hasta aquí Cuídense mucho Adiós 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 Chau, chau.